...diplomacia, ahora todos estamos en todas partes, con Alejandro Inglés y Rafael Inglés, Global Total. Esto es Global Total, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. ...análisis mundial, liderazgo y diplomacia, ométate, comunícate y globalízate. Global Total, con Alejandro Inglés y Rafael Inglés, Global Total. Bienvenidos a Global Total, muchísimas gracias por seguirnos.